Bueno pues ahí ya se está grabando Muy buenas tardes Tengan todos bienvenidos Y bienvenidas, gracias nuevamente Por estar en esta última sesión El día de hoy Cerramos nuestro cuarto coloquio De investigación y posgrado Y lo cerramos por todo lo alto Con la conferencia magistral De laboratorio a la empresa Por el ingeniero Alan Ventura Hernández Él es ingeniero en biotecnología Por el TEC de Monterrey Forma parte de Es un consultor de startups En el Parque Tecnológico Orión Es profesor en la prepa TEC de Monterrey En el Campus Chihuahua Premio al profesor inspirador 2020 también por el TEC de Monterrey Ha realizado capacitaciones en el programa I-Corps en la National Science Foundation El programa especializado En validar ideas de negocio a partir de Investigaciones y proyectos científicos Realmente tiene un currículum Bastante impresionante El ponente que nos acompaña En esta tarde Entonces, bienvenido maestro El micrófono es suyo Gracias por estar aquí Gracias, muchas gracias a todos Por estar aquí, por la invitación Principalmente a todo el equipo coordinador Muchas felicidades Por estar culminando este gran evento A todos los participantes A todos los alumnos También una gran, gran felicitación Este, en este cierre Y pues la verdad me siento muy halagado De poder estar aquí con ustedes Compartir un poco acerca de este tema Tan, tan, este Híjole, que a veces hasta Da hasta mucho debate, ¿no? Fuera, fuera de esto El, por eso lo quisimos Enfocar como mucho a esto, ¿no? Y creo que da un buen cierre A precisamente lo que están En el tiempo en el que están ahorita Ustedes Y aprovechando el marco de este congreso Este, en este coloquio Creo que cae como anillo al dedo, ¿no? El hecho de Trae un componente Lo que vamos a platicar Muy rápidamente el día de hoy Porque en realidad Hijo que si me hubieran dado Si hubiéramos tenido dos, tres horas Me las aventaba A lo mejor me aventaba hasta tres, cuatro Entonces, es la verdad Es una probadita nada más Es, es algo que Más que nada quiero que se lleven Sobre todo sembrar una semilla, ¿no? Que a lo mejor varios de ustedes Tengan ahí Alguna ilusión Alguna inquietud Acerca de estos temas Suelo ser muy romántico Y suelo enamorar mucho Con el tema de la innovación Y cómo podemos ser Días de negocio a partir de ellas Espero que Con que uno Uno se lleve esa semilla Y al rato Me lo tope en la calle De que yo te escuché en el coloquio Y gracias a eso Estamos haciendo innovación De alto impacto Negocios de alto valor tecnológico Híjole, sería maravilloso Entonces, nuevamente Muchas gracias por la invitación Este Muy brevemente En realidad Vamos a platicar Acerca de Quiero iniciar con esta frase Que ustedes ven en pantalla Digo, se titula De laboratorio a la A la empresa Pero quisiera que Empezáramos Así como un inception O sea, que tuviéramos Dentro de la cabeza Esta frase Esta formulita Y disculpen, ¿eh? Porque la clase que doy Como profesor de cátedra Es matemáticas Entonces, de repente Me pongo medio Medio loco En ese sentido, ¿no? Pero básicamente Hay un componente Bien importante Que se llama Innovación y ciencia ¿No? Muchas veces Hay gente que piensa Que es lo mismo Hay gente que piensa Que está totalmente separado Pero la realidad Es que van muy de la mano Sí, son cosas diferentes No toda la La innovación Requiere o tiene ciencia Y no toda la ciencia Tiene Este Como tal Un componente De innovación Sobre todo En la cuestión De negocio ¿No? Sin embargo Cuando estas dos Se juntan Específicamente Cuando estamos pensando En alta tecnología En desarrollo De negocios De alta tecnología Híjole Generamos Negocios De alto impacto ¿No? Entonces Es bien padre Ver cuando Gente que se dedica A la investigación Y tiene que ver Con parte De lo que De lo que les compartían Ahorita De parte De mi currículum Que lo llegue a ver En este En este programa De iCorps Que vamos a platicar Más adelante Ver como Cuando una persona Un doctor Un investigador Que lleva Dijo Le me tocó estar Con gente Que tenía 30 40 años De experiencia En su área De investigación Lograban Hacer este cambio De mindset Porque todo esto Que vamos a ver Es un mindset Es una forma De pensar ¿Sí? Es una forma De actuar Es una forma De ver las cosas De una perspectiva Un poquito más general ¿No? Entonces Cuando este tipo De personas Evangelizan En este sentido ¿Sí? O sea Personas que tienen Un alto componente Científico Alta capacidad De investigación De deducción En fin Todo esto que da Muchos años De experiencia Cuando logran Evangelizarse A ese tema Híjole Es donde yo veo Que aquí podría estar El futuro De la base científica Y de negocios Del país ¿No? Y no es algo Que sea Algo que no tenga Fundamentos O sea Pasa en otros países ¿No? Quizás nos tuviéramos Que meter en el rollo De que sí Pero en otros países Hay más oportunidades Bla 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 Pero hay formas De hacer las cosas ¿No? Cada país Tiene sus Cosas Buenas Sus cosas Malas Y de ahí Pues vamos a tener Que encontrar Pues cómo le vamos a hacer Nosotros Para juntarnos Los que sí queremos Y ver cómo le podemos hacer ¿No? Entonces Quiero que empecemos Que se lleven esta frase En la mente Cómo la innovación Y la ciencia Se convienen Para generar Negocios De alto impacto Para poder resumirlo En dos grandes cosas Que vamos a ver En esta breve charla ¿No? Primero Vamos a hablar acerca De los cuatro componentes Básicos De éxito ¿Para qué? Para llevar a cabo Esta formulita ¿No? De la innovación Y de la ciencia Negocios de alto impacto Vamos a ver Cuatro componentes Básicos de éxito Que este Que creo que les van a ayudar Mucho como A precisamente generar Esto que les menciono ¿No? O sea Poder verlo Desde una perspectiva Más general Yo siempre lo veo Como un Google Maps ¿No? Es como en lugar De verlo así Como que un super zoom O sea Como hacer un zoom out Y poder ver Como la big picture ¿No? Y eso les va a ayudar Muchísimo para entender Lo que quiero que se lleve En el día de hoy Y en segundo lugar Pues de lava la empresa Pues sí No suena muy bonito Pero ¿Cómo? ¿Sí? Entonces vamos a ver Muy rápido Les digo Porque tenemos Muy poco tiempo El cómo O sea O por dónde empezar Si tú eres una persona Que le hace click Lo que les voy a compartir El día de hoy Pues por lo menos Te vas a llevar Algo Con lo cual Terminando la conferencia Terminando ahorita La siguiente Parte Del Coloquio Para cerrar Pues sería algo Que te haría cerrar El zoom ¿No? Y abrir google Y ponerle ¿No? Eso es lo que yo Yo pretendo Que te lleves a algo Con lo cual puedas seguir ¿No? Y ya después Pues a lo mejor Si hay oportunidad De charlar Pues charlaremos ¿No? Entonces Pues bueno Empezamos con el tema De innovación ¿No? El tema de innovación Es todo un proceso Que va desde la creación De una idea Pero una idea Sin fundamento Una idea Sin trabajo Una idea Sin una ejecución Pues no es absolutamente nada ¿No? Pasa mucho en este tema Sobre todo Cuando me ha tocado asesorar Ahí en el Tengo ya Varios Como emprendedor Tengo más de ocho años Tengo mi propio negocio De base tecnológica Desarrollo De dispositivos médicos De diagnóstico molecular También este Por ahí estoy en una Soy CEO De una compañía Que hace este Prótesis Entonces Me ha tocado estar Digamos en la parte Como emprendedor Tanto emprendedor Como de consultor En empresas Sobre todo Cuando son jóvenes Mucho mucho muy jóvenes Siempre está este tema Como de que No voy a decir mis ideas Porque me las van a robar ¿No? Siempre así como que No, no, no Así lo voy a proteger todo Y lo voy a encapsular Porque si digo mi gran idea ¿No? La idea del millón Pues me la van a robar Este Pues lamentablemente Es que lo que no No nos damos cuenta Es que en el tema De la innovación Una idea En realidad no tiene valor Lo que tiene valor Es la ejecución Y la materialización De una idea ¿No? Entonces En el caso de ustedes Que están desarrollando Pues tesis de investigación Etcétera, etcétera Esa es una forma De empezar a materializar Una idea ¿No? Una idea Que ahorita Es mucho de base tecnológica Es mucho de base de investigación Sin embargo Se empieza a materializar Entonces Hagan de cuenta Que ustedes Forzados o no Hay gente que ha De haber entrado Aquí a la maestría Medio a fuerzas O medio por una O sea Alguna cuestión De la vida Que los orilló A lo mejor Hay alguien que se dice Yo 100% Entré por Por amor al arte ¿No? Que sé que en el caso No es el caso Del 100% Pero O sea De por sí Yo te vengo así Como que a dar una noticia Este Si esto te late Y no entraste Como tan a gusto A la parte de la maestría O del doctorado Empiezas a materializar Una idea O sea Ya lo vas a hacer O sea Ya lo vas a tener que hacer Porque ya estás adentro También Pues ya no Ni para qué nos salimos ¿No? Entonces Esta es una forma De empezar a materializar ideas ¿Sí? Una idea que inicia Si puedo hablar como que El idioma de todos ustedes Inicia como una hipótesis ¿Sí? Inicia bueno Primero como una observación A partir de la observación Nos planteamos una hipótesis Que es este Es una pregunta ¿No? Que queremos empezar a indagar por ahí Y Todo lo que están haciendo ahorita Ustedes durante la investigación Pues bueno Eso es materializar una idea ¿No? Es empezar a buscar el fundamento Científico Técnico De lo que ustedes quieren plantear Entonces En la cuestión de negocio No es nada diferente Absolutamente nada diferente Entonces Si ustedes logran Como que encontrar la relación Entre la parte Porque luego creemos Que la parte científica Está peleada con la parte de negocio Y no Ahorita de hecho Va a haber una filmina Que les voy a decir Que los grandes innovadores Del siglo XXI ¿Verdad? En el tema de innovación Y startups Y este Negocios Etcétera Etcétera Se fusilaron todo Del método científico Nada más que pues Muchos no lo saben Ya lo más los que Tenemos como que Un pie en una cancha Y en otra Nos damos cuenta de que Híjole Pues es un fusil Del método científico ¿No? Pero bueno Ahorita hablamos de eso Entonces Básicamente lo que quiero decir Con esto Es que la innovación Tiene que ir acompañado Con diversas cosas Entre ellas La materialización De las ideas Pero estas ideas También cómo se pueden ir De cierta manera Soldando O cómo se van uniendo Entre ellas Para irse protegiendo ¿No? Que eso también Es un componente Muy importante Del cual hablaremos Un poquito más adelante Y el tema de innovación También tiene que ver con ¿Qué es lo que va a resolver? O sea ¿Qué problema voy a resolver? Si nada más Lo busco Como una cuestión De inventar algo Super guau Pues es una muy buena Investigación ¿No? Pero no es un componente Que tenga innovación Tiene que tener una práctica Tiene que dar en un blanco ¿No? Como lo están viendo ahí Del lado derecho de su pantalla O sea Se tiene que lanzar Y tiene que dar en el blanco De algo Y ese blanco ¿Sí? Ese target Tiene que ser El resolver una necesidad De un problema Que alguien está teniendo ¿No? Y ahorita vamos a platicar También de eso ¿No? Entonces Ese sería el primer componente Básico Para poder identificar El tema De cómo hacer O cómo hacer Esta convergencia Entre los negocios Y la innovación El segundo concepto Muy básico Para poder tener éxito Es la ciencia ¿No? Hablando de negocios De alto impacto Siempre en este tipo De negocios De alta tecnología Tiene que haber Una base científica Una base tecnológica Que sustente Todo esto ¿No? Por algo Son negocios De alto impacto ¿Sí? No quiere decir ¿Sí? Porque luego de repente Se me confunden Y luego dicen Ah es que luego Alan Está menospreciando Al señor que tiene aquí Un puesto de tacos En la esquina No Oye esa gente Está forrada en lana ¿No? O sea Como negocio es muy bueno No es un negocio De alto impacto Pero no quiere decir Que un negocio Que no sea de alto impacto No es negocio ¿Sí? Eso hay que tenerlo bien claro Cuando yo me refiero A alto impacto No me refiero A que algo sea Bueno o malo No es negros y blancos ¿No? Me refiero nada más Al tipo Al tipo de negocio Entonces cuando un negocio Tiene alto impacto Tecnológico Tiene por fuerza Tiene que tener Una base científica Otra vez Si alguien Tiene un perfil Mucho más de negocio Mucho más de la parte De cómo generar ideas De negocio exitosas Pues esto está en chino ¿No? Porque no es un área Que tú dominas Es un área muy difícil Es un área técnica Entonces otra vez Les lanzo un poquito De flores a todos ustedes Ya lo están haciendo O sea Llegamos dos de dos ¿No? O sea Ya lo están haciendo El simple hecho De estar desarrollando Una tesis Una línea de investigación Te está dando conocimiento Que el conocimiento Hoy en día Es lo que está haciendo Es lo que genera Que las potencias mundiales Sigan desarrollando economías Este Sumamente escalables ¿No? Entonces Porque ya no vivimos En una época De la manufactura Ahora vivimos En una época Del conocimiento O sea Lo que en realidad Tiene valor Es el conocimiento Y ustedes No solo lo están No solamente Se están nutriendo De conocimiento Aguas ¿Sí? Están creando conocimiento Están generando conocimiento Eso tiene un valor Que no tiene idea ¿Sí? O sea El hecho de generar Nuevo conocimiento Les da a ustedes La facultad De ser los pioneros De ser los primeros Que están abriendo camino Quizás En algo que a nadie más Se le había ocurrido ¿No? Entonces están hablando Que habría gente Del lado De negocio ¿Sí? Que se moriría Por tener a alguien Este Con este tipo De características En su equipo ¿No? O Que ellos mismos Estuvieran haciendo Este Que ellos mismos Estuvieran haciendo esto ¿No? El problema es que Pues ahora sí Que para En la vida Pues no nos alcanza Nada más a veces Para una cosa ¿No? Pero hay gente Que cuando empieza Por eso les digo Es maravilloso ver Y yo he visto Este cambio Esta evangelización En muchos científicos Por eso yo tengo La firme creencia Que si tú logras Convencer a alguien Que tiene mucho más El perfil técnico Científico Y logra entender Todos estos conceptos De cómo lo puedo llevar Hacia algo Que pueda tener una idea Que pueda tener Perdón Una Que sea una muy buena idea De negocio Híjole No saben O sea Es mucho más fácil Desde la experiencia Que yo he tenido Que llegue más rápido A hacer un negocio Altamente exitoso ¿Verdad? Entonces ¿Por qué? Porque digamos Que lo más complicado De inicio De inicio Ojo Porque la parte de negocio También está en chino Pero de inicio Como estamos hablando Aquí los cuatro puntos El hecho de tener Ya la base científica Ya te da un pie A poder empezar A construir algo ¿No? Vaya Es como si quisieras Construir una casa Y ustedes lo están haciendo En el orden correcto O sea Estás construyendo una plataforma La plataforma De los cimientos De esta casa Es todo este sustento científico ¿No? En cambio Cuando alguien lo ve Desde arriba O sea Alguien que nada más Tiene la perspectiva De negocio Sabe cómo tiene Que construirse esa casa Pero sabe cómo construirla De arriba para abajo Pues está difícil ¿No? O sea Porque se tiene que empezar Siempre por los cimientos Entonces Vaya Otra vez Dos de dos Ya llevamos dos de dos Nada más con lo que Ustedes están haciendo Entonces Al final nada más Es que me volteen a ver En lugar de aquí Pues hagan como que esto Como que volteen a ver Hacia todos lados Y van a ver Que van a encontrar Algo sumamente interesante En esto ¿No? El tercer punto básico Para poder tener O lograr El éxito En este sentido Es la parte de diseño ¿Sí? Y Pero ojo No me refiero Tanto a la parte De diseño Como De repente La palabra diseño Nos suena mucho A A A A A Lo bonito ¿No? O sea Al empaque A Ay La letrita Que está suave A los colores Digo Si tiene que ver Pero no me refiero Como tal A ese tipo de diseño Ojo Me refiero Al diseño ¿Sí? Al diseño Del negocio ¿Sí? Cómo diseñar O cómo llevar a cabo Ciertos pasos Ciertas metodologías Para poder traducir La innovación Y la tecnología En algo que sea palpable Otra vez ¿Cuál era el último punto De la innovación? Acuérdense Dar en el blanco Del problema de alguien Entonces El diseño ¿Sí? De cómo transformar O cómo diseñar Tal cual Un negocio Que me ayude A transformar La innovación En algo Que esté resolviendo La necesidad De una persona Ese es el camino Ese es el puente Que me va a ayudar A encontrar Un negocio Altamente exitoso Y ahorita En el cuarto punto Vamos a hablar Muy fuerte de eso ¿Va? Pero Si yo puedo Irles dando Como herramientas ¿Va? Esta sería Como la primera Esta sería La primera La primera Key phrase ¿No? Que tendríamos que tener Para buscarla en Google Si a ti te interesa esto Este procesito Que ven aquí en pantalla Algunos de ustedes Lo deben de conocer Algunos no Esto se llama Design thinking ¿Sí? Que es el pensamiento Del diseño Es básicamente Es una metodología Muy muy Utilizada hoy en día Por toda Por todos los que Los que hacemos Innovación tecnológica Y es un método El cual te lleva De la mano Para poder Encontrar Una innovación Y cómo poder Empatarla Con una Con una necesidad De un cliente ¿No? Aquí es donde les digo Que la persona Que inventó Las personas Porque a veces Es el Es el Conglomerado De varios Conocimientos De varias personas Que generaron Este tipo de modelos Y una vez Cuando lo estuve Cuando lo empecé A practicar Cuando empecé A informarme Acerca de esto A aprender Este tipo de metodologías Una vez me quedé Pensando y dije Oye Pues es que esto Ya se inventó Hace cientos de años ¿Verdad? O sea Pues esto es el método Científico Nomás con palabras Rebuscadas O sea Entonces Otra vez Tres de tres Ya lo saben hacer Nada más Miren Nada más cámbienle Las palabras El primer punto En el design thinking Es empatizar ¿Sale? Definido así rapidísimo Empatizar es Necesitas meterte tú En los zapatos Del cliente Que le vas a resolver El problema Tu tecnología Hace algo Que le va a ayudar A alguien A resolverle un problema O una necesidad Así punto ¿No? Y si no sabes Ahorita cuál es Búscala Encuéntrala ¿Sí? Encuéntrala Pero estoy seguro Que tu tecnología Le va a ayudar A alguien A resolver un problema O una necesidad ¿No? Este Entonces El primer paso Del design thinking Es empatizar Es decir Buscar a este cliente ¿Sí? El poder Identificar Cuáles son las necesidades Y problemas de este cliente Cámbienle la palabrita De empatizar De empatizar Perdón Por observación El primer paso Del método científico Y es exactamente Lo mismo Nada más que aquí Es observar La necesidad De un cliente Punto número dos Definir ¿Sí? Tienes que definir Hipótesis Tienes que definir Objetivos Para poder encontrar O diseñar Un experimento Que te ayuda A validar Si la empatización Que tú estás teniendo Con este cliente Es la adecuada O no Cámbiale de nombre Hipótesis Método científico ¿Sí? Idear Que es diseñar El experimento Y eso El método científico ¿Cómo se llama? Metodología ¿Te fijas? O sea No se quebraron La cabeza Estas personas Agarraron algo Que tenía cientos de años De tener Aparte Algo súper validado ¿Por qué? Porque durante Cientos de años Hemos venido haciendo ciencia ¿No? Como humanidad Si no es que miles ¿No? Pero ya así Más en forma Como ciencia Está probada Esta metodología ¿Por qué? Porque ha funcionado Por mucho tiempo Para crear ciencia Entonces La tomaron Digo No sé si literal Pero para mí Tomaron En ese método Que es súper validado Y nada más Lo que hicieron Fue transformarlo Para decir Ok ¿Cómo aplicamos El método científico Para diseñar Un proceso innovativo ¿Verdad? Un proceso de innovación Pero que me lleve A resolver un problema Que no se quede en el papel ¿Sí? Que la ciencia No nada más sea Un bonito papel Que se va a quedar Al rato En la biblioteca Y que lamentablemente Muy poca gente Va a leer ¿Verdad? ¿Y cómo le hago yo Para mejor generar Algo que sí tenga Que tenga valor Y que resuelva Una necesidad puntual De alguien ¿No? Entonces básicamente Si se dan cuenta Es lo mismo ¿Sí? El prototipo ¿Sí? Ahí construyes O sea Diseñas la parte De la investigación El siguiente punto Que es test Que es probarlo Pues es la experimentación O tus resultados ¿No? En la parte Del método científico Entonces Si te fijas Es lo mismo ¿Y qué belleza Tiene esto? Esta parte Del design thinking Que es un proceso Iterativo Es decir Tú puedes ir y venir Cuantas veces sea necesario Si algo no funciona Rediseñas el punto anterior Y lo vuelves a aplicar Y lo vuelves a aplicar Y lo vuelves a aplicar Entonces Esta es una manera Muy Muy este Digamos Y sobre todo nosotros Por el perfil Que seguramente La mayoría de nosotros Tenemos aquí Nos ayuda mucho ¿No? Porque de repente Tenemos el pensamiento Como muy de proceso Y muy cuadrado Entonces Esto literal No tiene pierde Es el punto uno Punto dos Punto tres No funciona el punto tres Me regreso al punto dos Vuelvo a diseñar En fin No me alcanza el tiempo Para meternos a ver aquí Este como Porque esto Híjole Hay gente Este que incluso Puede llegar a ver Cursos, talleres De tres, cuatro días De esto nada más Entonces Pero pues ahí Ya tienes así como que Tu primer búsqueda de Google Por si te interesa ¿No? Design thinking Entonces Ese sería el tercer componente Básico para el éxito Que ustedes se dan cuenta Ya lo han practicado ¿No? O lo están practicando En este momento Entonces Pues tres de tres O sea vamos muy bien ¿Verdad? Parece como si Si lo hubiera construido Para Para esto ¿No? Se los aseguro Que esta información O sea la base Ya la tenía O sea casca perfecto O sea no No crean que así Como que Ay para quedar bien Lo puso así como anillo al dedo No, no, no De verdad ya lo tenía Y la cuarta Y muy importante Es la propuesta de valor ¿Sí? Estoy seguro Que más de Más de algunos de ustedes Ha escuchado esta frase Que híjole En el mundo del emprendimiento Llega a ser tan trillada Esta palabra O sea o es tan usada Que empieza a perder Valga la redundancia Empieza a perder valor Porque es algo tan importante Cuando uno hace emprendimiento Es algo tan sonado ¿Cuál es su propuesta de valor? ¿Cuál es la propuesta de valor Que tienes definida Para el tal cliente? ¿No? Que llega a ser tan cansado Que le quitamos importancia O le restamos realmente O le restamos realmente El tiempo que se necesita Para poder generar Este tipo de Pensamientos ¿No? Entonces Y es algo sumamente importante Porque hagan de cuenta Que esto La propuesta de valor literal Va a venir siendo el puente O sea Es el más En esta ecuación O sea La innovación Y la ciencia Para crear negocios De alto impacto Necesita que ese más Sea la propuesta de valor Porque si no identificas La propuesta de valor Otra vez La ciencia Se queda como algo muy lindo Algo muy bueno Algo que viene a revolucionar En la parte del conocimiento Sí Pero para que resuelva Una necesidad Y por ende La traducción De resolver una necesidad De un cliente Se llama negocio O sea La traducción al español ¿Verdad? De De poder De poder Detectar La necesidad De un cliente La traducción es Se generan negocios Porque los negocios Sí Vienen a resolver Problemas de las personas Y sobre todo Los que tienen alto valor Tecnológico ¿Verdad? O sea Viene a resolver un problema Que la gente tiene Que no encuentran La manera de cómo resolverlo Entonces Si ese más Tú le pones La propuesta de valor Automáticamente Empiezas a humanizar La ciencia Bajarla Filtrarla ¿Verdad? Bajársela Al nivel de la persona Para que entienda Cómo eso tan rebuscado Que no entiendo ¿Verdad? En qué se traduce Para que yo pueda Vivir mejor En qué se traduce Para que yo pueda Tener más tiempo Con mi familia En qué se traduce Para que yo pueda Tener más facilidad En mi trabajo O sea Todo este tipo de cosas Van a ayudar muchísimo Para poder hacer Ese puente ¿Sí? Entre algo súper técnico Y ahora sí Algo que literal Conecta con el corazón De la persona Que es la propuesta de valor ¿Sale? Otra vez Voy a hacer así Como puntos Bien, bien, bien claves Este Lo saqué de un extracto Porque yo doy un taller De esto Específicamente Ahí en la incubadora De dos, tres horas Entonces Traté de agarrar Los puntos más cruciales Para que Les hicieran click Y otra vez Ya tienes tu segundo punto Tu segunda búsqueda De Google Toda la parte De propuesta de valor Entonces básicamente ¿Por qué es importante Diseñar una buena propuesta De valor? En primer lugar Porque vas a generar Una forma de pensar distinta O sea Vas a empezar a observar Las cosas de manera distinta No desde la perspectiva tuya Estamos muy acostumbrados A que todo lo que van Lo que hacen ustedes Dentro del laboratorio Sale de ustedes Hacia afuera ¿Sí? Y está bien Ustedes son las personas Que tienen el conocimiento Pero para poder Encontrar esta suma Tienen que hacerlo al revés O sea Tienen que empezar a ver Cómo el cliente ¿Sí? Va a detectar valor Acerca de lo que está haciendo Entonces traten de verlo Como si fueran En la perspectiva contraria Y el hecho de ir ejercitando Este tipo de modo de pensar Ayuda muchísimo A que tú generes Precisamente este mindset ¿Sí? Que es literal Una forma de ver las cosas Y no es nada distinto Es una cuestión de perspectiva El proceso es el mismo ¿Sí? El canal es el mismo Nada más que Cambia la perspectiva De cómo lo estoy viendo ¿Sí? ¿Qué más? Ayuda a incrementar El nivel de la experiencia Y de las habilidades De tu equipo O sea Conforme tú te vayas juntando Con personas Que saben de este tipo de cosas Obviamente El nivel técnico De esto Pues empiece a incrementar Y empiece a ser mucho más fácil Encontrar Los patrones De valor ¿Verdad? En este tipo de cosas Y yo creo que las más importantes Que son las que están abajo Es evitar gastar tiempo Con ideas que no van a funcionar Ojo Estoy hablando No de la parte científica La parte científica Si tú generas Tu conocimiento Y generas un paper Ya ganaste ¿Verdad? Acuérdense Estamos hablando De la transformación De esto En negocio ¿Verdad? Entonces Si tú empiezas a identificar Este puente Que así le llamamos A la propuesta de valor Y empieza Esto te ayuda mucho A evitar gastar tiempo Con ideas que no van a funcionar Es decir Desde un principio Ver O detectar Si lo que tú estás creando Ese conocimiento Que tú estás creando Realmente está listo Para ser aplicable O para resolver La necesidad De una persona A lo mejor En este momento No ¿Verdad? Y así pasa Con muchas creaciones Muchas innovaciones En un inicio No No estaba listo ¿Verdad? El cliente Para recibirlo Y eventualmente Pues sí Se convirtieron En grandes ideas ¿No? Y por último Diseñar Probar Y entregarle Al cliente Lo que quiere ¿Sí? Entonces para eso Sirve mucho Poder diseñar Una buena propuesta De valor Y básicamente La propuesta de valor Nos responde Cuatro preguntas El qué A quién Cómo Y cuánto ¿Sí? Qué O sea ¿Qué es Lo que estás Haciendo A quién Es decir Con quién O sea A qué persona Le estás resolviendo Un problema O una necesidad Sumamente importante Sobre todo Porque en lo científico ¿Sí? Nos acostumbramos Mucho aquí ¿Verdad? A trabajar aquí En mi espacio de trabajo Y luego Tu espacio de trabajo Y luego Este En el laboratorio No me dejarán mentir Está tu silla ¿Verdad? Ahí metida Y al lado Tienes una centrífuga Y al lado Tienes otro equipo Que no te deja Así como que Así te genera Así como una especie De oficinita En el laboratorio ¿No? Entonces Estamos muy acostumbrados De repente En el laboratorio A procesos introspectivos De siempre estar pensando ¿No? Aquí Tú siempre tienes que visualizar Esto ¿A quién le va a ayudar? O sea Y no tienes que perder de vista Que del otro lado Hay un cliente Una persona Que tiene una necesidad Que lo que tú estás haciendo Le pueda ayudar ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Sí? Es decir ¿Cómo le vas a resolver Este problema? Ojo No cómo funcionas Ahorita vamos a ver Algo bien drástico Y bien feo Pero la verdad Es que al cliente No le importa Cómo funciona ¿Sí? Le importa Cómo se lo resuelves Eso es lo que tiene Eso es lo que Tiene el componente De la propuesta de valor No cómo funciona Tu nueva molécula Que está extraída De una planta De los Himalayas Se crece una vez al año Y que eso ayuda A que la metamorfosis No, no, no Eso no Eso no Es cómo le ayuda A la persona Literal Ah, la molécula fulana Le va a ayudar A Boom En terapia de cáncer Tras esto Aquello O sea ¿Cómo? ¿Cómo le vas a resolver Un problema A una persona? Este componente cuantitativo Es sumamente importante Cuando hablamos De la propuesta de valor ¿Sale? Otra vez Es cómo resuelves Un problema O una necesidad Beneficios esperados Por el cliente Y cómo se diferencia Con la competencia Eso es bien importante Si tú quieres aprender O empiezas a cruzar Este puentecito De la ciencia Hacia un negocio ¿Sí? Voltea a ver Quien ya hace algo similar A ti Y aprende ¿Sí? Aprende Observa qué es lo que hace La competencia actualmente ¿Para qué? Para que puedas identificar Cuál es el componente Nuevo Que tú le puedes imprimir A esto Porque en esa En esa En esa En esa cuestión nueva Puede que te puedas diferenciar Como una gran idea De negocio ¿No? ¿Y qué no es Una propuesta de valor? No es describir Una producto o servicio No se vayan a confundir No es enlistar componentes No usar tecnicismos Que nosotros Por lo que hacemos Día con día Pues es un poquito complejo ¿No? Acuérdense que Si ya estás hablando De propuesta de valor Ya estás cruzando el puentecito O sea ya dejas de estar En el laboratorio Y empiezas a interactuar Con clientes Personas que no tienen El expertise que tú tienes ¿Sí? Entonces Entre más tecnicismo Utilices Más confundida está la gente Y menos negocio va a ser ¿Vale? Tiene que ser clara Concisa y bastante breve ¿Sí? Aquí es donde les decía Que cae una pedrada Un poquito fuerte Para todos nosotros ¿Vale? Pero es real ¿Eh? Me costó un poquito De trabajo aprenderlo Y lo aprendí muy a la mala Espero que no les pase a ustedes Muy, muy a la mala ¿Sí? Pero a los clientes Si ya estamos Si ya cruzamos el puente Cuando llegas del otro lado Cuando estás acá Con tus compañeros Cuando estás acá Con los doctores Acá Les empiezas a hablar De cómo hiciste tu método Para poder hacer el análisis Que prueba la hipótesis Que tú te creaste Para tu tesis Y bla, bla Acá está perfecto Pero si ya estás cruzando El puentecito O quieres cruzarlo Tienes que visualizar Que del otro lado ¿Verdad? O sea, del otro lado del puente Pues a esas personas No les importa la tecnología O sea, les importa La propuesta de valor Les importa Lo que tu tecnología Les va a ayudar Y esto creo que lo he dicho Bastante A breve Para que se quede así Mira O sea, como taladrito Aquí adentro, ¿no? Y si te hace click Este Quiere decir que Que pues algo bueno Hay por ahí, ¿no? Entonces Este Esto al final de cuentas Nos genera Un círculo Este Vaya Un círculo de valor Si le podemos llamar así, ¿no? Que son los cuatro elementos Que desde mi punto de vista Que he observado Ayuda muchísimo A crear las bases Para migrar Ahora sí Ideas de laboratorio A empresas exitosas ¿Sí? Lo recordamos Es la innovación Cómo se conecta con la ciencia Que a través de un buen diseño ¿Sí? Y una buena propuesta de valor Puede llegar a convertirse Aquí en medio del círculo Sería en negocios De alto impacto ¿Sí? Entonces estos cuatro componentes De principio Si tú Este Le ves Este En tu investigación O has detectado Has platicado con alguien O de repente Luego Luego así me pasaba A lo mejor a uno de ustedes Les va a hacer clic Lo que les voy a decir Pero por ejemplo O sea De repente Mi primer startup Era Era una cuestión De diagnóstico molecular Así de que un poquito Con microarreglos Y secuenciación Y cosas así Y mi primer O sea La primera persona Con la que yo validaba Y rebotaba esto Era con mi papá Y luego ustedes van a decir Ah no Pues el papá de Alan Es este Biólogo molecular Este Con especialidad Y doctorado No Mi papá tiene el sexto de primaria Pues mi papá se dedica Al comercio de ropa Entonces Pero es el primero Es el primero Que me ayudaba a mí a ver Si realmente estaba bajando Algo tan técnico Y científico Bajarlo Y al conocimiento Digo Él para los negocios Es sumamente hábil Entonces es para ver Era para ver Si lograba bajar Algo súper técnico A que alguien Con una visión Muy 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 De negocio Porque él Desde sus 13 años Es comerciante Este A ver si podía hacer Que algo tan científico Pudiera verlo Alguien con ojos De puro negocio Y decir Si es por ahí Y puede pegar así 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 Desde la parte Del comercio Entonces Seguramente Ustedes A la hora de platicar Su cuestión de investigación Con alguien Si alguien ya de repente Les dijo En una carnita asada En una comida En algo de que Oye Y eso por ejemplo No serviría en esto Esto y esto Aguas Porque por allá Quiere decir que hay algo Que alguien sin ser experto En tu área Está detectando un valor Entonces Pues Dale check A estas cuatro palomitas A ver si logras encontrar Por ahí algo Y que pueda llegar A tener básicamente Pues un componente Que pueda llegar A convertirse En un negocio exitoso Creo que lo único De estas cuatro cosas Que necesitarían trabajar Porque este check Este check Y este check Sería la propuesta de valor ¿Sale? Y para eso Pues hay muchas herramientas Y muchos lugares A los cuales Ustedes pueden acudir Para poder ayudarse en esto Hay muchos lugares Online Inclusive en las instituciones Ahí mismo En la Watch Acá en el TEC de Monterrey Las AY O sea Ni siquiera tienen que salir De la ciudad Hay muchos lugares Donde les pueden Ayudar con esta parte De la propuesta de valor Y estoy seguro Que hasta el internet Lo pueden lograr Entonces de inicio Entonces con eso Ya tenemos la base Para la frase Que yo quería Que se llevaran Muy muy fuertemente El día de hoy Pero pues en realidad De repente Pues en los 20 minutos Que llevamos de charla Casi 30 Porque empezamos Un poquito después Pues sí Suena muy bonito En cuatro palabras Pero ya cuando uno Así como que Lo empieza a ver Así como en la realidad O que te paras De bueno Voy a ver cómo voy a empezar Pues se convierte En algo como esto Es como Eran cuatro palabras Sí Pero pues es mucho más complejo Que eso Entonces Una manera que yo Se los voy a poder bajar Así de que encontré Esta imagen Que creo que es así Como que Les va a ayudar muchísimo Otra vez Para tener algo Que sea un proceso Algo que sea un paso a paso Y esto está extraído De la Universidad de Pittsburgh Que tiene Toda una oficina De innovación Muy muy fuerte En la parte de Estados Unidos Ahorita vamos a revisar Un par de ejemplos Con los cuales Me voy a apoyar Porque aquí viene Un tema más De motivación O sea Más que enseñarles Algo de cómo sacarlo De laboratorio A la empresa Otra vez Es dejarles una semilla Porque la verdad No es fácil Y no es algo que se hace De la noche a la mañana Toma mucho tiempo Toma mucho Toma este Romper muchísimos paradigmas Y yo lo vi En uno de estos De esos programas Que espero que ahorita Pueda compartir Una experiencia rápida Al final Este Pero si es un inicio Que ustedes se fijen Que ya hay métodos Ya hay formas Ya hay caminos Para poder hacer esto ¿Sí? Si van a decir muchos de ustedes Sí, pues qué padre Me estás hablando de Estados Unidos Y es muy diferente Sí, pero hay formas Hay formas en México Si ahorita el gobierno A lo mejor no es la solución El sector privado También lo puede hacer Y lo está haciendo Está alzando la voz Entonces Pero básicamente Estos son los ocho pasos Que se requieren Para poder sacar una idea De un laboratorio A un ¿Cómo se llama? A una empresa ¿No? El tema de innovación El tema de cómo Yo empiezo a proteger Hablé de esto ¿Se acuerdan? Cuando les dije Hay que empezar a sellar A soldar estas ideas ¿Cómo tenemos que empezar De inicio A protegerlas? ¿Sí? A protegerlas por medio De propiedad intelectual Poder empezar a ver Y ahorita vamos a ver Un tema triste De la cuestión de patentes Patentes Por ejemplo Yo sé que de repente Algunos de ustedes Ya empezaron a brincar De que sí Alan Pero pues oye Yo tengo que estar publicando Si quiero meterme Por ejemplo Al Sistema Nacional De investigación Y al publicarlo Se convierte en ¿Cómo se llama? En conocimiento del público Ya no es patentable Sí, yo entiendo Hay que tomar sus riesgos ¿Verdad? Entonces les digo Esto no es para todos Pero los que lo han Lo han logrado hacer Y se han logrado evangelizar Híjole Este Generan cosas increíbles ¿No? Este Otra vez Pues sigue siendo Como el tema De propiedad intelectual Enseguida es Bueno ¿Cómo me apoyo yo De gente De personas De instituciones De las famosas Incubadoras de empresas Etcétera, etcétera ¿Dónde me pueden ayudar A mí a guiarme Cómo poder hacer Este Esta evaluación De la comercialización Empezar una compañía Encontrar una Encontrar socios ¿Verdad? Y muchas veces Ni siquiera O el miedo Que se tiene mucho El investigador Y sobre todo Me ha pasado Con los investigadores Que les digo Que ya tienen Una línea de investigación De décadas ¿Verdad? Es de que Pues ya estoy más Para allá que para acá ¿No? O sea Entonces Pues cómo me voy a salir De pues aquí está Mi jubilación Aquí está mi todo No sé Yo entiendo O sea No es un tema sencillo ¿No? Pero no siempre Se tienen que salir O sea De hecho Muchas de las cosas Que hacen Universidades Grandes investigadores Específica Con fundamento ¿Verdad? Pero con esta visión De empezar De empezar a jalar Su propio patrón Por años De años En Estados Unidos Tres de México Tres de México En Estados Unidos ¿Va a ceder Queremos que Investigaciones? Bueno Que les podrían servir Meterlo a los laboratorios Y que los doctores Y que los doctores Y los investigadores Entiendan Cómo crear un proceso O romper paradigmas Para poder cambiar Este método De pensar Y poder generar Negocios de alto impacto Y esto Y esto En Estados Unidos Está generando Una merma Que no tienen idea A nosotros A nosotros Me refiero a nosotros Porque yo y mi equipo Corrimos dos programas Este tipo en México No, perdón Uno en México Y dos en Estados Unidos Uno de manera virtual Por la pandemia Y uno de manera presencial Es impresionante ver Cómo Este tema De 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 la innovación A este nivel Se respira ¿Sí? Y es a veces muy triste ver Nos tocó verlo aquí Y con esto cierro Rápidamente En En México Nos tocó verlo Con Aquí en México Eran investigadores Pues de aquí Del país De distintas partes del país Y Había personas Había doctores Que tenían investigaciones Sumamente poderosas Sumamente Híjole Que yo decía Es que Si se diera cuenta El investigador El potencial que tiene Esto para convertirse En Deja tú ya Unidad de negocio Y que nos volvamos ricos Este Jóvenes No, no, no Deja tú eso O sea Para cambiar vidas Para transformar vidas Y lamentablemente Por este tipo de tabús Y por cosas Que no están ocurriendo Sea culpa De los factores externos Sea culpa De El entorno En el que estamos Lo que sea Es bien triste ver Que se sigue quedando Todo esto en papel ¿No? Entonces Básicamente Esa fue la invitación Como les dije Más que enseñarles Algo Era abrir los ojos Y que traten de ver Hacia otro lado En sus tiempos Cuando estén En su investigación Bien clavados Que si se les haya quedado Una semillita Algo de lo que dije Y logran O sea Como que hacer una vista Más periférica De todo esto Les aseguro Que lo van a encontrar Y también México Ya hay formas O sea Ya hay lugares A los que pueden ir O sea No estamos tan en pañales Nada más que no hay No hay tanta difusión Pero el que busca Encuentra Entonces bueno Les comparto esta frase David Kelly Fail faster Succeed sooner ¿No? Que para el tema De innovación Y emprendimiento Es crucial Entre más rápido Tú empieces a A moverte Y a fallar más rápido Vas a encontrar El camino adecuado Para generar una idea De negocio Mucho más rápido ¿No? Entonces No me queda nada más Que agradecer Les dejo mis contactos Este es el El correo Bueno Desde el institucional El TEC Y este es el De mi empresa A cualquiera de los dos Este que gusten Y este Tengamos oportunidad De contactar Pues ahora sí Que estoy a la orden Y pues nuevamente Muchísimas gracias Y pues voy a dejar Espacio a A preguntas O a lo que me guíe Aquí el El equipo coordinador Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas Muchas gracias Maestro Realmente Pues es una plática Bastante Bastante interesante Todavía tenemos tiempo Para un Para un par de De preguntas Si alguien Quiere realizar Alguna pregunta Y no se anima Pueden escribirlo En el chat O por el contrario Si quieren Si quieren participar De su video O lo pueden hacer Por aquí veo Que Diana Está levantando La mano Algo que quieras Comentar Diana Si pudieras Abrir tu cámara Por favor Ah ok Claro que sí Espero Una disculpa Yo no ando Tan elegante Como ustedes Pero Pero pues era Aparte Primero que nada Alan Dijiste una pequeña Parte Perdón que te tutee Pero creo que Estamos chavalos ¿No? Sí Todavía Dijiste una Una frase Que dice O sea Yo quería No darles Palabras Vanas Y en lo absoluto Fueron Fue una presentación Vana Te agradezco Muchísimo Toda la presentación Y quería compartirte Algo súper rápido Sí Este Hace dos semanas Yo me encontraba Escribiendo mi protocolo De tesis Y mientras estaba Escribiendo mi protocolo Apareció una idea En mi cabeza Esta idea Fue una línea Después se hizo Un nudo Posteriormente Se hizo una bola Hasta el momento En el que nubló Toda mi vista O sea Ya no pude escribir Mi protocolo Ajá Y empecé a escribir Tengo una libreta Donde está escrito Toda mi propuesta Esa misma noche Conseguí tres proveedores Hola Y ahorita Ya voy a hacer El opening El primero de agosto Hace dos semanas Lo inicié Hola ¿Me escucho? Sí Bueno Yo sí Escuché todo A lo mejor Ahí Se me hace que Alan tiene un problema El maestro Sí Tuvo un pequeño problema A lo mejor De conexión Creo que Creo que fui yo A ver una disculpa Perdón Me quedé En 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 lo que estabas comentando ¿Qué? ¿Dejaste de lado El protocolo? Ajá Y Tomé una Una libreta Y una pluma Que me dieron En el Congreso Internacional De Minería Y me puse a redactar Toda mi propuesta Y me di cuenta Que yo tenía La oportunidad De conseguir A todos mis proveedores Porque he estado Trabajando directamente Con ellos Y me di cuenta Que conozco Gente muy capacitada Para darme asesorías De cómo abrir Mi empresa Al final de cuenta Tengo dos contadores Una arquitecta Un asesor financiero Un asesor legal Y un manager Y te digo Mi local se va a abrir El primero de agosto Aquí en Chihuahua Y si quisieras En algún otro momento Platicar Para mí sería Todo un placer Claro Ahí están mis contactos Claro que sí Felicidades Qué bueno El primer paso Ahora sí que es animarse Y qué bueno Que ya estás materializado A tal nivel De que ya hay una fecha Y te deseo Todo el éxito del mundo Qué bueno Y toma en cuenta La frase al último No tengas miedo a fallar O sea Es que no está mal fallar El problema es Que no fallamos Lo suficientemente rápido Entonces falla rápido Rápido Y no pasa nada Porque entre más rápido falles Más fácil vas a encontrar El camino verdadero Y de verdad Te felicito muchísimo Porque sí Sí requiere mucha valentía Y te deseo Todo el éxito del mundo Muchas gracias Y cualquier cosa Luego estamos en contacto Claro que sí Con gusto Alguien más Alguno de los maestros Alguno de los alumnos Que desee Realizar algún comentario Por acá está comentando Brenda Hernández Gracias por la plática Me hizo pensar En adentrarme A la investigación Gracias Gracias a ustedes Brenda Algún otro comentario De veras A los alumnos Y a los maestros Los invitamos A que participen No todos los días Tenemos estas pláticas Por acá dice Francisco Armando Vera ¿Esta tendencia De globalización De información ¿Se materializará En equidad De licitación? ¿Cómo a qué te refieres Francisco? Bueno Ahí vamos a darle Un poquito de tiempo A Francisco A ver si puede Redactarla Para concursos Para concursos Para concursos de obra De obra A ver Esta tendencia De globalización De información ¿Se materializará En equidad De licitación Para concursos De obra? Ante el catálogo Dice acá Que maneja SCT O sea La Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Exactamente La SCT Es la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes A lo mejor Creo que por lo que Se refiere A lo mejor Es la cuestión De por ejemplo Cuando existe Algún proceso Solicitatorio Por ejemplo Por parte de la Secretaría Supongo Que si Como que La globalización De esta información Va a ayudar A que haya Como más igualdad Porque por lo que Entiendo de repente Pues como que ganan Siempre los mismos No sé Me supongo que Que por ahí va la pregunta A lo mejor Me estoy equivocando Digo es un área Muy específica Este Quizás un poco Fuera de mi expertise Pero Pues lo que yo sí creo Es que la O sea la globalización De la información Hace O sea yo creo que Lo principal Es conectar personas Entonces muchas veces Para poder O sea Vamos a Voy a sacarlo un poquito De este contexto Lo voy a poner En un contexto Un poco más general Pero pues obviamente Así como hay monopolio De ciertos productos Ciertos servicios También está Muy monopolizada La parte del Del conocimiento Que ha venido A romper esto Cuestiones del internet Tecnologías de la información Que ha permitido Que la información Ya no le pertenezca A unos cuantos Es decir Que no esté monopolizado Y eso es bastante Eso genera Comunidades Y sociedades Mucho más equitativas Porque el conocimiento Ya está al alcance De cualquier persona Que tenga internet Inclusive Lo escuché mencionar El día antier Fui a un evento Muy bonito De Exatex Y de candidatos A graduarse Y lo mencionaba El director De ahí Del TEC De Monterrey Y creo que Varios de aquí Van a coincidir en esto El conocimiento Hoy en día El trabajo Que tenemos los maestros En realidad Ya es un commodity Porque Pues la información Ya está disponible En cualquier medio Para los alumnos No somos facilitadores Entonces yo creo Que el conocimiento El que esté accesible Para todos Para la gran mayoría Hace que Ya sea más equitativo Y yo creo Francisco Que más bien Lo que va a ayudar Mucho esto Para poder romper En este caso En lo que tú mencionas De los concursos de obra Es que vas a poder Sumar esfuerzos Esto La globalización Hace que se generen equipos Generen alianzas Se generen contactos Y pues tú solo A lo mejor Va a estar muy difícil ¿No? Para poder vencer A los grandes consorcios ¿No? Grupo Carso No sé Digo Desconozco mucho No es tanto mi área Esta parte de ingeniería civil Pero ¿Qué es lo que puede generar? Alianzas Sinergias ¿Verdad? Y objetivos comunes Para trabajar juntos En alianzas Y que puedan Y que eventualmente Pues pueda Haber más equidad También ese tipo de cosas Que eventualmente Se traduce en En riqueza ¿No? No solo personal Sino de Este Para las demás personas ¿No? Gracias Bueno Por acá veo Que la maestra Querina Requena Está levantando la mano ¿Algo que usted Puede comentar maestra? Sí Pues primero que nada Muchísimas gracias Alan Por esta Por esta plática Tan interesante Creo que Como decías A nosotros Los ingenieros A veces se nos quedan Las cosas En fórmulas En papel Y pues de ahí Como que nos cuesta Trabajo pensar Que podemos dar El siguiente paso A un negocio ¿Verdad? Pensamos que eso Es para los administradores Para la gente Que tiene A lo mejor Habilidad de negocios Y nuestras ideas Se quedan en la mesa Pues yo te agradezco Mucho que nos hayas Abierto los ojos En este sentido Porque precisamente Acaban de presentar Ideas fenomenales Los alumnos Aquí en el cuarto coloquio Y pues que ya están Materializadas De alguna manera Porque ya llegaron Hasta el final Algunos ya tienen Hasta resultados Tienen De que se puede hacer De que es viable De que De que se comprueban Las hipótesis Entonces Pues que mejor Tener a una persona Que nos pueda decir Vamos Hay un siguiente paso No se quede ahí Vámonos a A ponerlo en práctica Ponerlo en Pues a la disposición De las personas Y eso también Verdad Que a veces Nos quedamos pensando Que nada más Fue algo de escritorio Que no va a beneficiar A nadie Y sin embargo Pues ahí están Los números Muchas ideas Que se quedan listas Para emprenderse Entonces Pues agradecemos Muchos Tu Tu plática Y pues que Nos des tus datos También verdad Para poder Contactar A los alumnos Con personas Que nos puedan dar Más asesoría Sobre eso Aficionado Muchas gracias Al contrario Nuevamente por la invitación Karina Ya estamos Sobre el tiempo Ya Estamos a punto De finalizar Esta Esta primera parte Entonces Si ya no hay más Preguntas Vamos a Agradecer O agradecemos Al maestro Alan Ventura Hernández Por esta plática Tan interesante Que como indica La maestra Karina Karina Requena Definitivamente Que nos abre Los ojos Respecto A todas Las posibilidades Que existen Relativas A la innovación Y a emprender Entonces Pues bueno Con esto Finalizamos Esta parte Y me voy a permitir Cederle la palabra Al secretario De investigación Y posgrado De la facultad De ingeniería Que es el doctor Alejandro Villalobos Para que nos platique Un poquito Respecto a los ganadores De este Este coloquio De investigación Que suena muy trillado Pero realmente Yo soy de la idea De que aquí Ganamos todos Por el Por el trabajo Que han realizado Tanto alumnos Como maestros Entonces Pues sin más Les cedo la palabra Para que nos indique Quienes fueron los ganadores Y que Y que finalice Este evento Adelante doctor Gracias Miguel Y bueno Antes de Antes de dar a conocer La lista de los ganadores Y a título personal Quiero agradecer A todo el trabajo Que realizaron Durante estos Durante estos días No solamente A los dos ponentes Magistrales Tanto a Vicente Torres Como a Alan Ventura Gracias por habernos Acompañado Gracias por habernos Dado esas Esas palabras Para buscar Básicamente motivar A los muchachos Muchas gracias También a los evaluadores Tengo entendido Según la lista No voy a decir Los nombres de todos Pero tengo entendido Que son 11 evaluadores A todos los estudiantes 17 tengo entendido Que participaron A sus comités De investigación A sus directores Que accedieron A permitirles participar En este coloquio Muchas gracias Se notó El trabajo De todos Y cada uno De ellos Creo que La retroalimentación Que recibieron Por parte de los evaluadores Va a ser muy importante Posteriormente La maestra Karina Se va a encargar De mandarles A ustedes Un correo Con esta retroalimentación Precisamente Para que sirva Independientemente De la fase En la que Este su investigación Quiero sobre todo Agradecerles Y creo Y creo que Verdaderamente Honor a quien Honor merece Al trabajo Que realizó Todo el comité Organizador A doña Karina Que se aventó La bronca De andar de repente Consiguiendo Ponentes Que se aventó Todo lo que viene Siendo La parte de atrás De la EPI Por así decirlo Nuestro especialista Técnica A don Miguel Que se aventó A ser el maestro De ceremonias El muchacho Más serio Y más tímido De la secretaría Que no batallamos Para convencer A los que participara Doña Luli Doña Daphne Muchas gracias Por su colaboración Doña Cintia También Que estuvo También jugando Un papel Aquí en la ¿Cómo se llama? En la organización Somos un equipo Y obviamente El hecho De que todos Podamos trabajar Y el hecho De que todos Podamos Contribuir Hace que estos eventos Vayan subiendo En su calidad Y se vayan Estableciendo Yo creo que es algo Muy importante Que este coloquio Siga Es recomendación De Conacyt Es algo que nosotros Necesitamos hacer Que nuestros muchachos Adquieran El entrenamiento Que vayan perdiendo El miedo De repente De dar una ponencia Ahorita estamos Tras de una cámara Estamos tras de una pantalla Obviamente Es muchísimo más Bueno Yo siento Que está mucho más nervioso Hacerlo en forma presencial Potencialmente Ya el próximo Si es que En la próxima administración Esto continúa Me imagino que ya El próximo va a ser Este presencial Si no a lo mejor Es una Es una vía Es una opción Que a lo mejor Valdría la pena Valdría la pena Explorar Entonces muchas gracias A todos ustedes Acabamos este cuarto Este cuarto coloquio Creo que ha sido Un éxito tremendo Creo que la retroalimentación Ha sido muy positiva Los comentarios De los muchachos Los comentarios De los evaluadores Los comentarios De los ponentes Los comentarios También del señor director Me indican Que ha sido Un gran Un gran trabajo Ahora Llega la parte Que les interesa A los muchachos La competencia Por así decirlo Entonces Con base En la evaluación De los De los señores Evaluadores Que llenaron Una formita Y que nos dieron Su calificación Básicamente Tenemos Seis ganadores Como mejor Presentación Del área De la maestría En ingeniería En ideología Está ahí Está Ana Carolina Del Río Rodríguez Y en la especialidad De evaluación Tenemos dos ganadoras Tenemos tanto A Excel Araceli Tinajero Carrillo Y a Marlene Selene Peña Chaparro En el área De vías terrestres Tenemos a Mauricio Martínez Almeida En el área De estructuras Tenemos a Jacobo Daniel García Hernández Y en el área De computación Tenemos a Jesús Ignacio Rodríguez Y Baja Muchas felicidades A todos Hicieron un gran Trabajo Básicamente Se confirma La calidad Que todos Sabemos Que la investigación Nuestros muchachos Están realizando Algunos Más científicos Algunos ya casi Acabando Otros están Empezando Con su protocolo Pero no cabe duda Del gran talento Que todos ustedes tienen Ahora Aparte Como parte De ¿Cómo se llama El incentivo Que tenemos Para que los alumnos Sigan participando En este tipo De actividades Aparte De recibir Su reconocimiento Como ganador En cada una De las áreas También tenemos Nosotros Lo que viene Siendo el ganador General Y entonces También con base En las evaluaciones También con base En mecanismos Si ustedes Quieren un poquito Más elegantes De repente Para determinar Quién era El ganador Tenemos Que el ganador General En este cuarto Coloquio De investigación Como la mejor Presentación Viene siendo De la Mastra En Estructuras Y es Jacobo Daniel García Hernández Entonces Muchas Muchas felicidades Posteriormente Nos vamos a poner En contacto Con él Para entregarle Lo que viene siendo El premio Sacarnos la fotografía Evidencia para Conacyt Y ya saben Cómo está Todo ese Todo ese Rollo Pero de veras Mil felicidades Muchas gracias A todos Fue un exceso Fue un esfuerzo Muy grande Y creo que Muy fructífero Entonces Creo que con esto Seguimos trabajando Seguimos haciendo Poniendo nuestra Nuestra roquita No va a decir Que nuestra piedra Porque puede ser Que un ociologo Pero estamos Estamos trabajando En el fortalecimiento Del postrado Y sobre todo Yo creo que le estamos Dando un muy buena Un muy buen entrenamiento A los muchachos Para que sigan Completando su Educación Muchísimas felicidades No sé si Alguien del Comité de organización Quiere de repente Hablar Pues yo quiero Felicitar a Jacobo Por su trabajo De investigación Por todo el esfuerzo Que ha hecho Muchas felicidades Jacobo A ver Prende tu cámara ¿Dónde estás? Para felicidad Ándale Ahí estás Muchas felicidades Por ser el ganador De El ganador general ¿Verdad? Todos son ganadores Por haber participado En este coloquio Tú eres el primer lugar De todo el posgrado Muchas felicidades Enhorabuena Y esto que sea Un incentivo Para seguir adelante Con tu proyecto Investigarte Ok Muchas gracias Muchas gracias A todos Muchas gracias Bueno entonces Si quieren ustedes Ya de una forma Más oficial Y más formal Damos pues Por concluido Los trabajos De este cuarto Coloquio De investigación Felicitaciones A todos Y nos vemos El próximo año Saludos Felicidades A todos Gracias Hasta luego Felicidades Mauricio Muchas gracias Muchas gracias Muestra Gracias Felicidades